Ya estamos viernes por la mañana con Mateo, hola Mateo Ahí va, vamos a sacar Eso Estamos en la etapa En la etapa del saque Estamos trabajando ahí Recordar no flexionar el brazo Ahora Ahí está, se te fue para atrás un poquito No flexiones Cargala adelante, buscala adelante a la pelota Ahora Ahí me gustó, ahí me gustó A ver Ahí va Dale una más Con la pierna para atrás, ¿cómo queda la pierna atrás? Cuando saltás Se falta esto, mirá Como hacemos siempre, Mateo Ese, ese Se falta, ese Ahí está Un saque casi profesional Ahí va Bien, una más Una más, la última Bien, ahí está Ahí no pasa nada Ahora la juntamos Última acá Bien Nos vamos con ese calador Saludos Chau 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 Chau